Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos en 5x1 responde. Seguimos respondiendo preguntas cortas, directas y que sean útiles para todos aquellos que estéis suscritos o para los que habéis venido de chiripo aquí. En fin, David, mucha gente pregunta esto y creo que es una gran pregunta porque ¿a quién le ha pasado o a quién no le ha pasado más bien que alguna vez el botón Home de su iPhone, iPod o iPad se la ha roto? Bueno, vamos a decir que la pregunta la hace David Molina. Sí, cierto. David Molina dice, no me funciona el botón Home, ¿cómo lo hago? Vale, David y todos los que estáis oyendo, vamos a ver, lo primero que tenéis que hacer es que si no funciona el botón Home, acercaros evidentemente a una tienda si está dentro de la garantía porque eso a lo mejor me tiene que saber si puede ser que os lo cubra. Normalmente los botón Home se estropean de tanto pulsarlos, tienen un límite de vida y cuando acaba el límite de vida pues empiezan a fallar. Concretamente a mí en el iPad 2 me pasa muchísimo. ¿Cómo lo haces? Bueno, pues una vez que has descartado la primera opción de llevar el iPad o el iPhone a un Apple Store, lo que tenéis que hacer es, si quieres simularlo, hay una opción desde accesibilidad, ¿vale? Te vas a ajustes, general, accesibilidad. Ahí hay un apartado que pone Assisted Touch, creo que se llama, ¿vale? Que lo que te sale es un botoncito en medio, además es muy útil porque tú lo puedes ir moviendo por donde quieras, que te simula el botón de Home. Si haces dos veces, dos pulsaciones, te va sacando todas las pantallas, si pulsas una vez te va dando todas las opciones que tienes para usar con el Assisted Touch. Entonces yo creo que esa es una opción que te puede subsanar un poquito el error. Es muy útil. Es muy útil, pero sí que es cierto que lo suyo es que el botón Home. Si puedes, si puedes repararlo, llévalo y... Claro, si está en garantía que te lo reparen, que puedes acceder por un coste más o menos asequible y repáralo, pero para salir al paso, desde luego que es muy buena opción. Además, ya que hemos entrado en el menú de accesibilidad, echad un vistazo porque hay un montón de cosas chulas para, bueno, pues para facilitar un poco la vida a aquellas personas que no tienen tanta suerte como nosotros, que estamos perfectos y hay gente que no ve bien o, yo qué sé, o es daltónico también, como yo, yo soy daltónico. Entonces, bueno, echadle un vistazo porque entre la accesibilidad hay bastantes cosas chulas. ¿No lo sabías tú que yo era daltónico? Alguna vez lo has dicho, sí. Alguna vez lo has dicho. Pues nada, ya lo sabéis. Y nada, chicos, esperemos haber ayudado con esta respuesta y con esos consejitos que os ha dado David. Y ya sabéis, si os ha gustado, dad un me gusta y... Ahora lo digo yo. Te dejo, venga, acaba todo el vídeo. Gracias, David, gracias. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo, que será dentro de un ratito, con otra preguntita más que nos habéis hecho aquí en AP5x1, porque yo soy Fernando. Yo soy David. Y prometemos hacerlo. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!